Mayores sin derechos, tu intasuna, adine coencha. Son algunas de las protestas que hemos visto esta mañana en Vitoria y Madrid para denunciar el desamparo de los mayores y también para pedir cambios en las residencias. Muchas restringieron las visitas cuando comenzaron los rebrotes este verano, pero ahora Cataluña ha presentado un protocolo para volver a permitirlas. Nos vamos hasta Sabadell en directo. Clara Sedano, tú estás en una residencia de Sabadell. ¿Cómo les puede afectar ese protocolo? ¿Qué es lo que dice el protocolo? Pues el nuevo protocolo pretende humanizar la situación en las residencias y que prioricen las visitas también en aquellos lugares donde el riesgo de rebrotes es elevado, como por ejemplo aquí en Sabadell, Lleida o Barcelona. Serán unas visitas con más medidas de seguridad, con EPIS, para los familiares con distancia de seguridad. Y mientras haya transmisión comunitaria, esas visitas serán de 30 a 45 minutos, solo de un familiar y solo una vez a la semana. Son unas medidas que los familiares dicen que son insuficientes. Para blindar las residencias y evitar más contagios, también se apuestan por más pruebas PCR, tanto a trabajadores como a residentes y por planes de sectorización. Gloria ya puede visitar a su madre en las residencias, siempre y cuando no haya casos de COVID. El nuevo protocolo en Cataluña permite que se vean entre media hora y 45 minutos, un tiempo que ella considera insuficiente para recuperar los 100 días que estuvo aislada. En el caso concreto de mi madre, yo tengo clarísimo que los efectos que ha tenido han sido devastadores. Precisamente es lo que han denunciado algunas asociaciones de familiares hoy en Vitoria. Piden un trato digno para los mayores que viven en residencias. Sin humano total después de lo que ya han pasado nuestros mayores. No puedo entender por qué ellos están encerrados en un sitio donde estamos todos los demás en la calle. No se han muerto de COVID algunos, pero se van a morir de pena, que lo tengan muy claro. Desde el fin del estado de alarma en España se han producido varios brotes importantes en residencias con decenas de contagiados, como la de Chimillas en Huesca. Y en algunas comunidades como el País Vasco, varios centros se han visto afectados. En Madrid termina hoy el plazo para que regresen los mayores que dejaron temporalmente las residencias si no perderán su plaza. Una decisión contra la que han protestado hoy. Que dejen a los familiares que mantengan en su casa a los residentes cuidándoles de no contagiarse. Ellos siguen pagando, aunque no están sus familiares en las residencias, siguen pagando. Piden que se garantice primero su seguridad y la de los trabajadores de estos centros. Después de la C, viene la... Gracias. 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 Gracias.